de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Ocho de la mañana, treinta y un minutos, tenemos aquí en nuestros estudios al ingeniero Carlos Vicente Marín Quijije, director zonal ocho del Servicio de Rentas Internas SRI del Guayas, con quien vamos a conversar, obviamente, sobre impuestos. Primero, la bienvenida, Carlos Vicente. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la ciudadanía. Sí, con alguna sorpresa, he leído la noticia, el Servicio de Rentas Internas ha detectado comportamientos fraudulentos en los contribuyentes que elaboran bajo la modalidad de relación de dependencia. ¿Cómo se ha dado este asunto? Bueno, uno de los trabajos fundamentales de la administración tributaria es velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. En ese sentido, pues, tenemos nuestro plan anual de control tributario, donde se hacen auditorías a los grandes contribuyentes, monitoreos fiscales a los medianos, pequeños, y entre ellos también se hacen controles sobre las devoluciones, y ese es el tema que usted menciona. Son procesos en donde contribuyentes se han dejado engañar por terceros, en donde les dicen dame la clave de tu cuenta del SRI, que yo te voy a corregir las declaraciones, y lo que hacen es falsearlas. Esto provoca créditos tributarios inexistentes, lo que provoca devoluciones ficticias. Entonces, se han detectado estas anomalías en este grupo de contribuyentes que son empleados en relación de dependencia, y nosotros tomaremos las medidas que establece la ley. Estamos confirmando que exista fraude, y procedemos, conforme dice la ley, a enviar todos estos casos a controles posteriores, solicitar que reinteren el dinero, cobrar las sanciones que establece la ley, y si existe fraude, presunción de delito, que es probable, se iniciarán los informes de presunciones penales para que la Fiscalía investigue los casos. Sí, ahora, este es un tema que debe interesar a todos los amigos oyentes, ¿no? Porque en algún momento alguien, inclusive, puede haber cedido su clave a alguien por amistad, alguna confianza, y le han sucedido esto. Pero yo pregunto, si alguien trabaja en relación de dependencia, es obvio que es el departamento contable que maneja los roles de pago, que hace las declaraciones, las retenciones, etc. Y también debería haber alguien dentro del SRI que, de alguna forma, debe estar de acuerdo con esto. ¿Esta parte es así o no en la investigación? Bueno, lo que ocurre es que el sistema informático realiza cruces para verificar si la declaración está realizada de una manera correcta, y si arroja un saldo a favor de la declaración, se devuelven. Entonces, hay personas que están día y noche tratando de encontrar algún vacío en estos cruces informáticos y podría ser que lo encuentren. Entonces, lo que ha ocurrido es que sacan los ingresos grabados de relación de dependencia, los ponen en un casillero de ingresos exentos que no tributan, entonces la retención que le hizo su empleador ya no completa el impuesto por pagar, sino que genera un pago en exceso. Como no tienes ingresos grabados, no tienes que pagar impuestos, y como sí se retuvo tu empleador, se genera un saldo a favor. Este es uno de estos mecanismos de fraude que hemos detectado, y ya están arreglados los sistemas informáticos para que hagan mayores validaciones, pero ya tenemos que ir a la parte del control, el recaudo de estos valores indebidamente devueltos, y posteriormente la etapa penal. Ya, eso es solo para que quede claro. Entonces, ¿el sospechoso puede estar o dentro de una empresa, dentro de ese REI, o puede ser un tercero? En realidad son personas, y lo hemos detectado, son personas que van a dar charlas en empresas. Hay empresas grandes donde los empleados reciben un salario importante, por tanto tienen una retención importante, y hemos detectado que hay personas que van a ofrecerles, hacen grupos, los llaman a una charla y les ofrecen devoluciones de impuestos, y ellos, pues, no sé, ven dinero fácil, no lo sé, y les entregan la clave, pues, rectifican, no las rectifican, falsean estas declaraciones y obtienen estos beneficios, pero ya detectamos cuáles son estas empresas, ya las notificamos, y estamos en un proceso. Pero cuando sale el dinero del SRI en devolución, ¿el cheque a nombre de quién, o la transferencia a nombre de quién va a salir? Eso es bien importante. A ojos de la administración tributaria, a simple vista, el defraudador es la persona natural quien, con su clave, envió esa declaración, con su clave pidió la devolución, y a quien se le depositó. ¿A esa clave? A él. Ahora, el señor, pues, cuando lo llame a la fiscalía, tendrá que informar, cuando la fiscalía le investigue, quién es el que le ha hecho eso. Y esto ocurre en muchas situaciones. Hay otro factor interesante, como es el tema de la tercera edad. A las personas, a los ancianitos de la tercera edad, también los están estafando, a ellos los estafan. Hay personas que van a sí mismos, hacen reuniones, los llaman, les dice, el Estado te va a regalar un bono. No es ningún bono, es la devolución del IVA de la tercera edad. Entonces, los engañan, les piden su cuentita, cuando el SRI les acredita las devoluciones, inexistentes, porque estas personas falsean facturas, les acreditan la devolución y los viejitos reciben 30 dólares de 100, 30 dólares de 1.000. Entonces, ahí está la discusión. ¿A quién denuncio? ¿A la persona de la tercera edad? ¿Quién ingresó a la devolución? La persona de la tercera edad. ¿A quién le deposita el dinero? La persona de la tercera edad. Pero, en realidad, esta persona es un estafado. Entonces, tenemos que ir a quien realizó la estafa y es una situación que nosotros estamos analizando porque tiene que parar este fraude de las devoluciones indebidas y estamos tomando cartas en el asunto al respecto. Claro, ahora, eso tiene que ver mucho con aquel monto pendiente, 90 millones de dólares pendientes de devolución por el IVA a los jubilados, a los retirados. Pero, en la práctica, también de eso se pueden estar aprovechando los defraudadores. Es correcto. Indiscutiblemente, el Estado ecuatoriano, por la profunda crisis fiscal que viene teniendo la caja, cuando el gobierno ecuatoriano, el nuevo gobierno llegó, habían 180 millones de dólares en la caja para miles de millones de dólares de deuda. Entonces, esto ha provocado el retraso del pago de la devolución de IVA a los grupos de atención prioritarias, que son los más importantes, digamos, porque hay devoluciones de impuestos a la renta, de empresas grandes, personas naturales grandes, pero esto se lo hace con notas de crédito. El problema es el dinero para las personas de la tercera edad. Entonces, sí, esto va de la mano. Verá, ustedes me mencionan 90 millones de dólares pendientes, pero de esos 90 millones pendientes, ¿cuánto dinero es estafa? ¿Cuánto dinero no debía de ser devuelto? Porque hay estafadores detrás. Pero, ¿cómo sabe el jubilado o la persona que está retirando su devolución que lo están estafando? Bueno, de hecho, nosotros tenemos campañas informativas, lo hacemos. Hace algún tiempo, yo personalmente me fui al sector donde estaban las devoluciones, en el ECR, ahí el piso dos recuerdo, y había un grupo de personas y un tercero ahí parado, ¿no?, que los lleva. Y yo les dije, por favor, cuidado, no se dejen estafar, estos probablemente los están engañando. ¿Usted cuánto compra en el mes? No, yo no compro nada, me dijo una viejita. Y yo les dije, entonces, ¿qué es lo que viene a hacer aquí? No es que me trajeron, todo un cuento, ¿no? Entonces yo les dije, por favor, no hagan esto, porque se pueden meter en problemas legales, por favor. Habían incorporado facturas que ya no había... Pero en la práctica, igual lo hicieron. Entonces lo que hicimos fue esperar a que se vayan para realizar las facturas, se nota que son facturas fraudulentas y detuvimos ese proceso. Entonces, por más de que tú intentes, 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 no sé si es la falta de conocimiento y de conocer la responsabilidad que te viene. Eso le voy a decir, y por otro lado... Te voy a devolver X, aunque no hubiera facturado nada, no hubiera comprado nada. X valor, un porcentaje de lo que van a recibir. Eso le voy a decir, y por otro lado, la necesidad. Si a ti te dicen, te voy a dar 30 dólares y tú necesitas, aunque te vayan a acreditar 200, tú coges tus 30 dólares. Cuando ya se dan cuenta que en su cuenta había más dinero y se las han sacado, ahí vienen las quejas, los problemas, y les explicamos todo lo que ocurre. Sasquia. Bueno, en los exteriores del SRI, y por coberturas me ha tocado a veces, hasta me he topado con ese tipo de personas, que son los famosos tramitadores, y te pueden en ese momento envolver más aún una persona ya, un adulto mayor. Pero, ¿qué pasa con las empresas cuando ya te tocan la puerta de una empresa? Obviamente, estas son empresas fantasmas, es un delito realmente. ¿Cómo saber si esta empresa es buena o es mala? ¿Cuáles son las recomendaciones para no abrir las puertas a cualquier persona que están haciendo ese tipo de estafas? Bueno, las empresas fantasmas existen desde hace muchos años, y la administración tributaria me parece que desde las auditorías de los años fiscales 2004, 2005, cuando se hacían estos procesos de control, se empezaron a detectar facturas de 100.000, 200.000 dólares que no tenían una transacción real por detrás y que se usaban para disminuir la utilidad y pagar menos impuestos. Pero más adelante, en el año 2016, 2017, ya se hicieron los controles masivos de las empresas fantasmas, ustedes recuerdan, se lanzó un catastro como de 500 empresas fantasmas, llevamos casi por mil después de tantos años, y lo que se hace ahora es masivamente. Antes, en cada auditoría detectábamos comportamientos anómalos. Ahora lo que se hace es bajar, desde el 2017, se bajó masivamente la base, con modelos matemáticos para detectar casos anómalos, transacciones inusuales, y de ahí se sacaron los 500 primeros contribuyentes y se continúa con eso. Ya no es tan público la venta de facturas. Antes teníamos en Facebook, en los OLX, en esa época que existían, decían venta de facturas, a vista y paciencia de todos. Entonces, ya eso no existe. Ahora se trata de evadir impuestos de otras maneras, se trata de simular de manera distinta. Ahora, al menos, si es que vendo una factura, provoco que tú me pagues para que al menos quede un registro financiero, pero después yo te devuelvo la plata. Y ya se toman un poquito más de tiempo para tratar de... Con la facturación electrónica también como que se ha controlado mucho más. Por supuesto. Con la facturación física yo tenía unas imprentas que se prestaban para esto y ellos imprimían las facturas. Ahora con la electrónica yo sé día a día quién está emitiendo, por cuánto monto. Entonces, todos son procesos que van avanzando con ayuda de la tecnología para evitar estos fraudes. Pero de seguro todavía tienen que existir. Pero nuestro trabajo es ir atrás de esto. Ahora, justamente respecto al control tributario, es el llamado monitoreo fiscal que vamos a hacer. Porque el monitoreo fiscal no es por las devoluciones de los empleados en relación de dependencia. En realidad, eso es fraude. En realidad, el monitoreo fiscal lo que busca es incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias actuales. ¿Qué hace el SREI? El SREI te controla las obligaciones de los años anteriores, 2020, 2021, 2022. Ahora estamos diciendo, por disposición de nuestra máxima autoridad, ¿saben qué? De una vez fomentemos el cumplimiento actual. Entonces, hemos notificado. Hoy estamos día 12 de marzo. Los vencimientos para la declaración del impuesto a la renta empezaron el 10 de marzo. Antes del 10 de marzo, hemos notificado a miles de contribuyentes diciéndole, tu declaración del año pasado aparentemente reporta una carga fiscal inferior a la rama económica donde tú trabajas, inferior a la del promedio. Entonces, bajo este comportamiento, yo te estoy avisando que este año deberías presentar tu declaración con información correcta, racional, con una utilidad y una carga fiscal racional, porque luego de que presentes la declaración, te lo voy a revisar. Esto estamos haciendo en el caso de personas naturales con profesionales como los médicos, abogados, constructores. Estamos haciéndolo con los anfitriones de Airbnb que el año pasado hicimos un barrido para que se catastren todas estas personas. Lo estamos haciendo con estos freelancers que son los nómadas digitales, personas que trabajan en cualquier parte del mundo, incluso en Ecuador, y facturan desde su escritorio, programan, hacen cosas en tecnología y trabajan para empresas del exterior. Entonces, hemos detectado por el cruce de información que tenemos y el intercambio de información global que tenemos, personas, no sé, que están en Guayaquil, trabajando, no tienen ningún RUC, pero reciben transacciones desde el exterior de 50 mil, 100 mil dólares. Entonces, disculpe, ¿y este dinero de dónde? Son ingresos que tienes que tributar en Ecuador. Entonces, lo que estamos haciendo con el monitoreo fiscal es tomar a estas personas naturales y decirles, yo les avisamos, presenta tu declaración de manera correcta con una utilidad racional, porque si tú eres un profesional en donde tu principal ingreso es la parte científica, la parte intelectual, entonces, por lo regular, los rangos de utilidad son bastante altos. ¿En qué inviertes cuando estás dando tu servicio? En poco. No es como un negocio que compra inventario para vender inventario. Entonces, reporta una utilidad racional porque te la voy a revisar. Y en el caso de las compañías, asimismo, las que se dedican al comercio tienen una rentabilidad distinta que las que se dedican a la manufactura. Entonces, por las ramas económicas estamos revisando quién está muy por debajo. Para poner un ejemplo, que alguna rama tenga una carga fiscal. La carga fiscal es básicamente dividir el impuesto a la renta sobre tus ingresos. Entonces, si tienes una carga fiscal del 0,02% y la rama dice que más o menos deberías estar en el 1.30%, algo pasa. Puede que hayas tenido pérdidas, puede que te haya ido mal. O también ciertos costos diferentes a la competencia. Puede que sea algo de mercado. O un costo financiero, por ejemplo. Puede que sea algo de mercado o puede que esté simulando gastos para pagar menos. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es una alerta temprana. Entonces, le estamos diciendo presenta tu declaración como tú crees que debe ser correcta porque te la voy a revisar. Y en eso estamos en este momento. Interesante. Bien, ahora vamos a la parte netamente de los nuevos impuestos para que la ciudadanía conozca cuál es la situación cuando se aprobó por el Ministerio de la Ley la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. La crisis social y económica en la Asamblea Nacional ya el día 9 de febrero 2024. Sí, como todos sabemos esta lucha contra la delincuencia y el crimen organizado cuesta mucho. Y esto agrava la situación fiscal que ya estaba teniendo el Estado ecuatoriano. Entonces, este es el plan de apoyo que todos los ecuatorianos tenemos que darle a nuestro país, al Estado ecuatoriano para que pueda salir esta crisis. Entonces, ¿cuál es la propuesta más importante de este proceso? Es el aumento de la tasa del IVA. Como todos sabemos el IVA es el impuesto al valor agregado que tenía una tarifa del 12%. Esta tarifa del 12% está muy por debajo de las tarifas de nuestra región. Nosotros vemos a nuestros vecinos por ejemplo, Colombia tiene una tarifa del 19%, Perú del 18%. Cuando vamos un poquito más abajo en Argentina está del 21%, en Uruguay del 22% se me ocurre. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad de subir un poquito el IVA y aún así vamos a estar por debajo del promedio de todos los vecinos de la región. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo, que el IVA aumente al 15%, pero por dos años quedó en la ley que está por publicarse en el registro oficial. Importante esto, una vez publicada en el registro oficial, suponiendo que se publica ahora en este mes de marzo, entrará en vigencia según lo que dice la ley, el 1 de abril, el primer día del siguiente mes, ya todos los bienes y servicios que estén grabados con IVA tendrán que facturarse con la tarifa del 15% por el tiempo que diga la ley y luego bajará al 13% porque así se lo ha establecido. Pero es sumamente importante que nosotros entendamos que no necesariamente van a subir los precios de todos. ¿Por qué? Porque ya está grabado en Ecuador muchísimos bienes y servicios con tarifa 0% de IVA justamente para no encarecer los bienes de primera necesidad. Recordando que hay países donde no hay tarifa 0% de IVA. Hay países donde el IVA es 18 puntos, 19 puntos. Aquí es... Por dos, incluyendo los alimentos. Y no hay devoluciones de IVA tampoco. Entonces, en este país tenemos otros beneficios. Entonces, podríamos hablar de datos. El 90% de los alimentos que no servimos los ecuatorianos tienen tarifa 0% de IVA. Sumamente importante. Así, el IVA suba 15, no va a subir eso. El 73% de los bienes de la canasta básica no tiene IVA. Entonces, sí, si yo me compro una camisa, sí, voy a pagar un poquito más porque la camisa se iba a agravar al 15%. Pero también esto es proporcional a la camisa que me compro. Si yo me voy a comprar una camisa de 200 dólares, voy a pagar más IVA que si me compro una camisa de 15. Entonces, todo es proporcional. Y también, he escuchado por ahí, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el aparato productivo? Tiende a disminuir la compra, la venta. En realidad, esto no es tan cierto porque recordemos que en economía, en microeconomía, se analiza la elasticidad de la demanda que más o menos, para explicarlo en palabras sencillas, significa que hay bienes y servicios que no importa cuánto cuestan porque igual el consumidor los va a comprar. Pero eso es por la primera necesidad. Estábamos hablando acá hasta en broma que si yo compro un verde, 0% de IVA. Pero si me compro el bolón en un restaurante serio, obviamente, que pague impuestos, voy a pagar IVA. Ahí hay una diferencia también del ciudadano que tiene que evaluarlo, ¿no? Y en este sentido, es obvio que algunas personas, lástima, van a aprovecharse también de elevar los precios y otra persona, también, ¿por qué no?, para evadir el impuesto. Sí, y hablando del bolón, también tenemos que considerar que hay bolones que cuestan 5 dólares y hay bolones que cuestan dólar 50. Entonces, todo es proporcional de la elección del consumidor. Depende si es con aire acondicionado, ¿no? Y respecto al control, por supuesto, eso tiene que ir de la mano con un control no solamente tributario, sino que hay organismos de defensa del consumidor en donde un ciudadano cualquiera puede ir a alzar la mano a decir algo no está bien. Se me ocurre que el IVA sube del 12 al 15 y yo noto que no me están subiendo solo ese 3% en el precio sino que hay mucho más. Pero bueno, ¿y a la final qué pasa? Bueno, subir el precio dice cualquier empresa. Entonces, es oferta, demanda y cada cual decide. Sin embargo, en cuestión del control del IVA, pues el SRI ya lo hace, de hecho, de vez en cuando en los feriados se rebaja el IVA, ¿verdad?, al 8%. Entonces, nuestros compañeros secretarios fiscales se desplazan por todo el país, por los balnearios, por ejemplo, los lugares turísticos en la sierra y verifican que los establecimientos de turismo que son los autorizados a bajar el IVA estén cobrando menos que establecimientos que no cumplen con estas características no lo bajen y los establecimientos que sí cumplen que sí lo bajen porque nos interesa que ahí sí se cobre menos IVA para que esto les facilite el bolsillo a las personas que quieren ir a invertir en turismo y se diviertan y el aparato productivo pues también sigue adelante. Entonces, respecto al IVA, como les decía, es un gran aporte 1.300 millones de dólares se espera recaudar solamente la guerra esta guerra interna al año va a costar 1.200 millones de dólares entonces el IVA alcanza para la guerra y sobra solo un poquito. Pero ahora, hay otros financiamientos porque aquí viene el tema de que el ISD o el impuesto a salida de divisas regresaría al 5%. Correcto. El impuesto a las empresas que tienen ciertas condiciones que han dado utilidades en 2022 3.25% el impuesto a los bancos ahí hay unas tarifas del 15% al 25% dependiendo de las utilidades 2002 o 2023. ¿Esto cuándo entraría en vigencia? Sí, básicamente para generalizar en la ley en el código tributario dice que cuando hay una reforma en los impuestos anuales estos impuestos tienen vigencia desde el día hábil primero del siguiente año y cuando son mensuales tienen vigencia desde el primer día del siguiente mes entonces esto es sumamente importante por eso el IVA aunque se ponga en vigencia en marzo tiene vigencia desde el primer día de abril respecto al impuesto a la salida de divisas el impuesto a la salida de divisas tiene un hecho generador diario cuando yo saco dinero entonces este impuesto si comienza a generarse inmediatamente y las contribuciones pues son unas contribuciones que se establecerá que se las paga en marzo siguiente pues entonces con base en la ley se toma la base imponible creo que dice del 2022 y se va a pagar en marzo del siguiente año porque ya está el plazo establecido lo importante de todo esto es que estos aportes de estas empresas lo que van a hacer es construir ciudadanía fiscal construir un aporte extraordinario para que el Estado pueda salir un poquito de la crisis y cuando digo salir de la crisis me refiero a todo porque son los sectores de educación de salud donde no hay dinero y del SRI pagar el IVA de las personas de la tercera discapacidad este dinero va a ayudar para todo para pagar a los proveedores que el Estado le debe a los proveedores entonces este dinero ayuda para la caja fiscal que tiene muchos problemas y es importante mencionar bueno y cuánto cuánto se espera cobrar de impuestos al año nosotros sin el tema de las reformas tributarias que están por ponerse en vigencia se planteaba más o menos recaudar 18 mil millones de dólares pero perdón ahí interrumpo porque la reforma presupuestaria dice 15 mil 715 millones de dólares esos 15 mil 700 millones eran antes de la reforma de los agentes de retención y cuando el ISD iba a bajar del 3.5% al 2% y no bajó entonces y qué bueno que leemos de esto y ahora se lo incorpora qué bueno que leemos de esto el objetivo es 18 mil 193 qué bueno que leemos de esto se reformó porque la gente dice bueno pero por qué no les cobras a las grandes empresas no es cierto de hecho tenemos una dirección de grandes contribuyentes que se encarga de auditar a todos los grandes contribuyentes y ya los controlamos y aparte se les generó a inicios de este año la autorretención a los grandes contribuyentes ellos ya no reciben retención de terceros sino que ellos mismos se autorretienen y pagaron anticipado también para ayudar al rol de pago en el mes de diciembre correcto y por qué se hizo esto porque es más fácil para el ISD y controlar a los 500 grandes contribuyentes y controlar a todos que paguen las retenciones que le hacen a los grandes contribuyentes ahora con esto con esta reforma aumenta de los 15 mil millones y con otritas a 18 mil millones de dólares y ahora con esta reforma del IVA y con las reformas de estas contribuciones aumentaremos a 20 mil millones de dólares entonces básicamente se espera lograr 20 mil millones de dólares para que el Estado pueda salir de esta crisis los regresos están calculados en 28 mil 848 millones de dólares todavía ahí lo que estaría entonces haciéndose es disminuir el déficit fiscal es correcto pero va a quedar igual un déficit y ese es el problema no solo de Ecuador sino de casi todos los países del mundo hasta las potencias tienen estos problemas porque después de la crisis del COVID no se han logrado estabilizar las tasas también venimos con problemas estructurales desde hace tiempo atrás Carlos en el sentido de que se administró muy mal los ingresos pero en todo caso el ciudadano que nos está escuchando y todos en general somos conscientes que Ecuador tiene que solventar la caja fiscal es correcto y ese es el sacrificio a nadie le gusta pagar más impuestos estamos de acuerdo ¿por qué tengo que aportar? sí porque todos somos parte del Ecuador y todos tenemos que colaborar para que el Ecuador salga de la crisis y repito el aporte impositivo es progresivo si yo tengo muchos ingresos me tocará aportar más si tengo medianos ingresos un poquito y si tengo pocos ingresos no aporto porque recordemos que el impuesto a la renta se paga desde una utilidad encima de los 11.720 dólares y por debajo no tributo entonces todo es de manera progresiva como le dice la constitución equidad vertical y horizontal los que tienen parecidos ingresos deben de pagar lo mismo equidad horizontal y los que tienen distintos ingresos deben de pagar distinto el que más tiene paga más el que menos tiene paga menos y eso es lo que se trata de hacer cumplir con todos los controles y con todas estas reformas tributarias pero si hacemos una comparación específicamente sobre lo último que acaba de mencionar entre el 2023 y lo que va al 2024 la conciencia tributaria la cultura tributaria ¿ha mejorado en algo o no? bueno no sabría decirle si de un año a otro pero recordemos que el SRI lleva martillando la cultura tributaria hace 25 años y sin ningún temor a equivocarme le puedo decir que si se ha mejorado la cultura tributaria antes era impensable que un comercio pequeño te entregue una factura ahora es normal que te pregunten ¿quiere con nombre o consumidor final? ¿te dicen factura o consumidor final? que está mal dicho no porque las dos son facturas pero te dicen factura o consumidor final es normal entonces cada vez y se incrementa este cumplimiento que yo no le llamo voluntario ya en los libros se dice cumplimiento espontáneo porque es una obligación legal que lo hago espontáneamente porque quiero y no quiero incumplir entonces cada vez en mayor medida se genera este compromiso esta cívica fiscal este cumplimiento espontáneo porque la gente cada vez sabe que por un lado le toca pagar impuestos porque lo dice la ley por otro lado porque es normal y es saludable pagar impuestos y la tercera no menos importante la generación de riesgo subjetivo del no cumplimiento los contribuyentes saben que si no pagan impuestos luego tienen que pagarlo con intereses, multas y recargos entonces es un costo-beneficio ¿qué es mejor? pagar o no pagar entonces ese es el análisis y habrá contribuyentes que deciden no pagarlos y ahí es cuando el SRE tiene que usar toda la fuerza de la ley para tratar de recaudar esos valores y que ingresen a las arcas fiscales bien, para concluir nada más remarcar un poco este tema con el que comenzamos sobre la defraudación al fisco que se ha estado dando sobre todo en relación de dependencia cuando alguna empresa o alguien algún tercero o el mismo contribuyente haya sido sujeto o perdón actor de la defraudación y acá muy claro dice el SRE recuerda a la ciudadanía que existir un acto de simulación ocultación omisión falsedad o engaño que induzca el error en la obtención indebida de una devolución de tributos se considera delito de defraudación tributaria con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años de acuerdo al artículo 298 del COIP Carlos esto algún día se ha aplicado si de hecho con las empresas fantasmas hay personas que han sido sentenciadas y siempre publicamos de hecho hacemos boletinos de prensa diciendo en tal ciudad se sentenció a tal persona pero es algo que tiene que seguir empujándose yo quisiera que algún día exista este pensamiento como lo existe en algunos países en donde lo peor que puedes hacer es evadir impuestos porque tú sabes que el Estado va a tomar toda la fuerza de la ley y te la va a aplicar encima entonces aún no nosotros no tenemos este riesgo tenemos el riesgo intrínseco de no pagar de que el SRE me controle me va a pagar pero no pensamos en la prisión y la prisión está latente porque el artículo 298 el COIP lo dice pero si tenemos un departamento penal presentamos muchas denuncias en la fiscalía de hecho pero como estos procesos son largos pues estamos a la espera de que el fiscal acuse que los jueces sentencien entonces es un proceso del cual estamos pendientes pero que decirle a aquellas personas que cuestionan que solo al que no tiene abogados se le hace las glosas se le persigue y se le obliga a pagar pero el que si tiene abogados y de cuellos blancos etcétera ahora que estamos con metástasis y purga yo sé que este es otro asunto a la hora de la obra salen adelante y evaden siempre los impuestos bueno es una realidad lo hemos visto en el caso purga en metástasis es una realidad que hay problemas en el sistema de justicia y así como se ven en las noticias esto desde el punto de vista penal también se lo ven en el penal tributario y no solo en el penal tributario sino en el contencioso tributario entonces lo que usted dice es muy cierto nosotros tratamos de hacer los controles controlamos más a los más grandes de hecho nosotros controlamos más a las empresas grandes a una persona natural no se le hace una auditoría a menos que tenga ingresos de millones de dólares a los más pequeños les hacemos otro tipo de controles como el de monitoreo fiscal por ejemplo otro tipo que no son pequeños tampoco un médico que puede facturar 300 mil 400 mil dólares pero lo llamamos pequeño porque vamos a los que ganan millones entonces de hecho nosotros controlamos más a los más grandes porque si no como llegamos a los 20 mil millones tenemos que priorizar la materialidad en los procesos de control ahora nosotros hacemos el trabajo de establecer actas de determinación con observaciones y claro al final dependerá de las cortes quienes deciden quién tenía la razón el contribuyente o también que los abogados defensores del estado sepan defenderlo porque hay situaciones de hecho yo tengo una escuela de abogados en mi dirección zonal en donde he fomentado esto porque estoy totalmente de acuerdo con usted de qué sirve que le hagamos una auditoría si luego un abogado no sabe defender al estado y los abogados del estado deben estar bien preparados porque el abogado del estado es el abogado de todos los ecuatorianos interesante ojalá que todo esto sirva para ir mejorando como ciudadanos y mejorando como estado hay mucho mucho por hacer gracias al ingeniero Carlos Vicente Marín Quijije director zonal 8 del servicio de rentas internas SR Guayas por haber estado el día de hoy con nosotros compartiendo todas estas novedades con usted amigo y amiga que nos ha escuchado gracias Carlos muchas gracias buen día buen día vamos a la pausa comercial